Siempre uno que marque en Bois. Ya le quedó a Zambrano. La manda el León Zambrano, la dejó pasar Gabriel Costa. Ahora gira bien Carranza. ¡Que va Carranza! Y ahora sí, Carranza, Sanelato. Fricciona con Ríos. Está yendo el partido a Arba. Y fue Jesús Barco a encarar a Sanelato. Y ahora fue Ranza quien salió. Terminó todo en bronca. Claro. Bien Zambrano lo agarra Ramos. Pero Ramos se fue sobre Sanelato. Zambrano lo tiene controlado ya. Es Contín con Bayón. Algo releclama Contín a Bayón que lo agarran a Dios de Mirko. Y al final los de la acción están a un costado. Sí, bueno. Pero fue una chispa que se encendió y uno atrás de la otra. Gamboa tranquilizando a su gente. Diciéndole que vayan a su propio campo al igual que Jesús Barco. Sí, y en el lado de Alianza también. Y en Angelo Campos, Guillermo Salas también separando. A Paricio. Sí, a Paricio. Y Barco también, de Bois, separando a sus compañeros. Y a los de Alianza también. Claro. Ya algunos terminaron en abrazos. Ahí lo vio a Morales. Ya está. Lo que pasa es que en Alianza se metieron también los suplentes. Ojo con Ramos. Ojo con Ramos que le está diciendo algo a Zambrano me parece. Me parece que le dijo algo de lejos a Zambrano. No, no, no. Es a Ricardo Lagos porque lo separan a Richie. Pero con Richie es ahorita porque algo había dicho antes y se le acercaron a Ramos. Por eso me parece determinó siendo con Richie. No, Zambrano con Ramos lo conversaron. Lo conversaron. La cosa era con Sanhelato y luego con Richie. Ahí se lo llevan a Lagos. Ahí se lo llevan a Lagos. Se lo lleva a Brian. Cuando Ramos llegó enfurecido, llegó encima de Sanhelato. Claro. ¿Quién lo controla es Zambrano? Lo controla bien, amigo. Lo abraza, lo saca. Acá está la imagen, mira. Acá está la imagen en la que Ramos y Zambrano controlan a Ramos.